No sé dónde va Torre de arena Que mi cariño sumó un abrazo Torre de arena Donde mi viaja quiso encerrar Noches y luna Ríos y la aguas Luz y luna Todo esquívera Todo esquívera Noches y luna Ríos y la aguas Todo esquívera Todo esquívera Todo esquívera Todo esquívera De... Ah... Mi dolor